¿Qué es el Golden Boy Promotions? ¿Qué es el Golden Boy Promotions? ¿Qué es el Golden Boy Promotions? Claro, si hablamos de peleas ante boxeadores que no se encuentran en Estados Unidos. José Benavides, Sergi Derevyanchenko, Demetrius Andrade, Gennari Golafkin y hasta el mismo Jaime Munguía son los nombres más accesibles por el momento. Pero como dijo el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, Saúl decidirá con quién pelear. Con Jaime Munguía sería un choque entre dos boxeadores que no tienen miedo de ir al frente. Pero la realidad es que el tijuanense no está en condiciones ni tan siquiera tiene la madurez de enfrentar un desafío como tal y sería tirar una promesa a la borda. Creo que el más factible en todo tipo de cuestión, tanto monetaria como de negociación, es Sergi Derevyanchenko, quien sostuvo duelos cerrados ante Gennari Golafkin y Daniel Jacobs. Tiene todos los condimentos para brindar una pelea de alta calidad para los aficionados. Los demás nombres serían una traba importante y se perdería tiempo en las negociaciones al punto de que se consumiría un año entero para Canelo Álvarez y eso, en las finanzas de Jason, provocaría una molestia aún mayor. Ahora o nunca el jalisciense deberá tomar una decisión pronta y anunciar con quién peleará para el agrado del público. Al final de cuentas, es a quien nos debemos.